¿Estás pensando en vender tus fotos o imágenes online? Entonces tienes que ver este video porque en él te cuento cuáles son los sujetos que más están solicitando y que más permitirán ganar dinero en este tiempo. Si te gusta la fotografía y quieres monetizar esta habilidad, una de las formas más fáciles y efectivas que tienes de hacerlo es vender tus fotos en las plataformas de fotografía de stock. Estas son imágenes a disposición de cualquier usuario de internet que pueda necesitarla para sus propias páginas web o su publicidad en redes sociales o en cualquier otro contenido. Y tú recibes una compensación que normalmente es en dólares por esto. Tienes justo un video en este canal de YouTube donde te explico con detalle cómo funcionan estas plataformas, cuáles son las mejores, cuánto puedes cobrar y todo lo demás. Así que te dejo por aquí y pues te recomiendo que vayas a verlo porque así puedes encontrar más información que es interesante para ti. Ahora bien, debes tener claro que no todas las fotos pues venden igual. Hay algunos sujetos y algunas tipologías de imágenes que siempre son más solicitadas por los usuarios que algunas otras. Y si tú quieres vender rápido las tuyas, deberás asegurarte de que cumplan con estas características que necesitan para sus contenidos. Y por esto precisamente he creado este video para mostrarte cuáles son. Pero antes de eso, quiero contestar a una pregunta que estoy segura que como fotógrafo o fotógrafo te estarás haciendo. Yohana, ¿pero realmente merece la pena dedicarse a la fotografía de stock en esta era de inteligencia artificial? ¿Realmente podré seguir monetizando mis habilidades como fotógrafo en un momento en el que hay herramientas que pueden generar imágenes de muy buena calidad en solo segundos? Y la respuesta es depende. Primero, depende de tus objetivos. Y segundo, de tu capacidad de adaptarte a esta nueva tecnología. Y me explico, si quieres ganarte la vida con la venta de fotos de stock, seguramente tengas que ajustar tus planes. Pero si lo que buscas es simplemente otra fuente de ingresos adicional, ahora mismo, si te gusta, por ejemplo, hacer fotos y dices, Oye, ¿sabes qué? En vez de tenerlas por ahí guardadas en una carpeta en mi computador o en mi ordenador, miro cuánto dinerito me pueden dar, ¿sabes? Para cualquier capricho, para redondear tu sueldo, etc. Pues en este caso te diría que sí merece la pena que lo intentes y que además lo hagas cuanto antes. Hay muchísimas empresas y muchos creadores de contenido que al menos durante un tiempo seguirán prefiriendo adquirir fotografías de stock que hayan sido hechas por fotógrafos reales antes que generar automáticamente imágenes con la inteligencia artificial porque además no tienen tiempo para hacerlo o no saben bien cómo conseguir que estas herramientas pues le devuelvan exactamente el resultado que ellos están buscando. Por eso, les resulta bastante más rápido y rentable descargarse rápido tu foto con un clic en estas plataformas de stock. Así que ahora mismo, en el corto plazo, todavía tienes margen para generar dinero extra en las plataformas de stock. Pero además, hay otra cosa mucho más importante que debes saber y es que estas mismas plataformas de stock ya han empezado a vender imágenes que han sido generadas con la inteligencia artificial. Hasta ahora solo conozco una que lo hace, pero seguro que las demás le seguirán esta pista muy pronto. ¿Y qué significa esto para ti? Pues que si aprendes a utilizar bien la inteligencia artificial, tienes otra oportunidad muy, pero muy valiosa de ganar dinero online. Y esta vez sí que puedes ser bastante más rentable a largo plazo. Y es que piénsalo muy bien. Al ser fotógrafo tienes una ventaja enorme respecto a cualquier otra persona que decida, por ejemplo, ponerse a crear imágenes con inteligencia artificial desde cero. ¿Y por qué? Pues porque tú tienes un sentido estético mucho más marcado. Porque entiendes de composición fotográfica, de luces, de sombras, de cromatismos. Porque llevas tiempo creando contenido visual y eso te hará mucho más fácil crear imágenes que destaquen con estas herramientas, como puede ser Dell o puede ser cualquiera de estas que están creando imágenes ahora mismo de inteligencia artificial o las que salgan más adelante. Y la diferencia de calidad respecto a las creaciones de alguien que sí tiene idea de lo que es la fotografía, con otra persona que no, se va a notar. Y posiblemente haga que tus imágenes tengan mucho más éxito en el mercado, aunque tengan la ayuda de la inteligencia artificial. Además serán imágenes que tardarán bastante menos tiempo en crear que una fotografía, porque ni siquiera necesitarás desplazarte o quedar con una persona que vas a fotografiar para preparar luego un set y demás, sino que desde tu casa y en poco tiempo podrás montar todo lo que necesitas. Así que lo que yo personalmente recomiendo es que empieces a vender tus fotos de stock o sigas haciéndolo si ya has empezado en alguna de estas plataformas, pero que a la par consideres formarte para aprender a sacarle partido a la inteligencia artificial. Y así tendrás dos frentes abiertos con los que monetizar tu talento y gusto por la imagen. Y dicho esto, tanto si usas una cámara de fotos como si usas una herramienta de inteligencia artificial, estos son los sujetos y las características que deberán tener las imágenes que crees para asegurarte de que se vendan muy bien. Uno de los sujetos más buscados en todos los bancos de imágenes y que nunca falla porque además llevan muchísimos años estando en tendencia, es la tecnología. Se suelen vender muy bien todas aquellas fotos en las que se ve en persona usando computadores portátiles, celulares, móviles, tabletas, en diferentes entornos, tanto puede ser en exteriores como interiores y con diferentes expresiones faciales. Por ejemplo, una buena idea podría ser realizar una sesión fotográfica de alguien que está delante de un ordenador portátil en un ambiente bastante neutro, sin demasiados elementos de distracción. Puede ser que en una foto sonría feliz, en otra tenga cara de desesperación llevándose las manos a la cabeza, en otra se vea súper concentrado escribiendo, etc. Esto lo que hace es permitir abarcar todas las necesidades de aquellas empresas que buscan expresar de forma visual una emoción ligada a una profesión o un contexto digital. También están en tendencia las fotos de nuevas tecnologías como la realidad virtual, la realidad aumentada, las gafas inteligentes y en el último año también todo lo relativo a los robots que se utilizan mucho, por ejemplo, para ilustrar artículos que hacen la inteligencia artificial. Y precisamente las herramientas de inteligencia artificial son las que más pueden ayudarte a crear esta tipología de imágenes. Y estas imágenes no son tan sencillas de realizar con una toma fotográfica porque necesitarías recursos costosos o no muy fáciles de encontrar o en alternativa un buen dominio de Photoshop para poder editar estas fotos y obtener ese resultado. Con la inteligencia artificial, sin embargo, podrías crear estas imágenes directamente o editar con más facilidad las fotos que tengas hechas para adaptarte a esta tendencia. El segundo sujeto fotográfico que se vende muy bien son las fotos en la naturaleza o de la naturaleza, en específico de paisajes que nos inspiren y nos hagan sentir bien. Las playas, las montañas, los campos de lavanda, lugares amplios con muchísimo verde. No te compliques la vida por estas fotos y vea lo sencillo, el encuadre más típico pero que se vea de buena calidad y que tenga un paisaje bonito e inspirador. Además de retratar esos paisajes por sí solos, también puede ser muy buena idea que aparezca en él una o más personas realizando actividades al aire libre. Puede ser caminar con una mochila en la espalda o hacer jogging o ir en bici, cualquier actividad que esté relacionada con pasar tiempo al aire libre. Otra tipología de fotos que se está vendiendo mucho actualmente dentro de esta macro categoría de fotos de naturaleza son las fotos que transmitan de cualquier manera la temática del cuidado del medio ambiente, del reciclaje, de las energías renovables. Piensa en palas eólicas, por ejemplo en un medio, un entorno natural, en el detalle de una mano cogiendo un puñado de tierra, en una mano cariciando unas hojas, todo lo que se te ocurra y que pueda transmitir esta idea de cuidemos nuestro planeta. El tercer sujeto de fotos súper demandado del que te quiero hablar hoy tiene que ver con familias realizando actividades cotidianas como ir al parque, tomar algo en un restaurante, ver una película juntos en el sofá, cocinar juntos, ir a hacer la compra juntos. Busca retratar la felicidad de pasar tiempo dentro del núcleo familiar con actividades que unan diferentes generaciones y que todo el mundo ha hecho alguna vez. Considera también realizar fotos de padres llevando a sus hijos en sus espaldas, madres jugando y riendo con sus hijos, padres leyendo cuentos a sus hijos, etc. O los tres en la cama o los que sean en la cama. Y este tipo de fotos siempre tiene muchísimo mercado, puesto que se puede usar para ilustrar y promocionar todo tipo de productos, desde productos de higiene, alimentación para toda la familia, hasta cursos como los que ofrecemos en la Academia de Trabajo Virtual y que te enseñan habilidades con las que vas a poder pasar más tiempo en familia. La cuarta temática que deberías pensar en retratar con tus fotos o tus imágenes para monetizarlas es la salud mental. Este tema tiene cada vez más visibilidad en los medios digitales y también son cada vez más los profesionales de salud mental que ofrecen sus servicios en internet. Y hay más cursos que enseñan a gestionar las emociones, gestionar el estrés, meditar. Por tanto, hay muchísima demanda de fotos que puedan servir para ilustrar sus páginas web. Por ejemplo, fotos de personas meditando, fotos de personas acudiendo a una cita con el psicólogo, todo tipo de fotos que estén relacionadas con esto. Por último, si quieres ir a lo seguro y busca un sujeto que siempre, siempre, siempre va a vender, mi consejo es que tome fotos representativas de las fiestas de temporada, como Navidad, Halloween, carnavales. Siempre habrá empresas y creadores de contenidos que a medida que se vayan acercando estas fechas, como San Valentín también, busquen fotos que puedan representarlas. Así que adelántate tú a sus peticiones y ve preparando todo tipo de calabazas, disfraces, brujas, árboles de Navidad, pilas de regalos, porque son fotos e imágenes que siempre tendrán mercado. Y por supuesto, para que no tengas que montar el árbol, lo puedes crear con inteligencia artificial. Ahora cuéntame en cuál de estos sujetos piensas enfocarte para tus creaciones o piensas experimentar con la inteligencia artificial o si de momento prefieres dedicarte a vender solo las fotos que ya tú has tomado, cuéntame qué sensaciones te deja este video, qué piensas de la inteligencia artificial en este entorno y te leo en los comentarios. Como siempre, ya sabes que cada semana te veo por aquí con un nuevo contenido, así que suscríbete si todavía no lo has hecho para que no te pierdas ninguno de los que vienen. Nos vemos muy pronto y muchos, muchos abrazos.